Luego de la tremenda cachetada que Will Smith le dio a Chris Brock durante la ceremonia de los Oscars por haber hecho una broma sobre la calvicie de su esposa, los medios de comunicación comenzaron a especular con la idea de que Chris iba a demandar a Will por varios millones de dólares y que incluso buscaría meterlo a la cárcel. Sin embargo, para sorpresa de todos, el comediante decidió responder de una forma completamente diferente, dándole una lección a todo el mundo. Justo después de haber recibido la cachetada y de un intercambio de palabras, Chris Brock trató de quitar la importancia a la situación diciendo «Will Smith me acaba de dar una paliza. Fue la mejor noche de la historia de la televisión». Y sin decir o hacer más, continuó con la ceremonia presentando al ganador del siguiente premio. Como era de esperarse, este momento provocó opiniones divididas. Algunos pensaron que Will había hecho lo correcto al defender el honor de su esposa, mientras que otros aseguran que Will había exagerado. Incluso algunos de sus compañeros mostraron públicamente su bando. Por ejemplo, Adam Sandler, Jim Carrey y Amy Schumer estuvieron del lado de Chris, mientras que Tiffany Haddish, Janet Hubert, entre muchos otros, se mostraron a favor de Smith. Pero lo más sorprendente fue la postura de Jada, pues días después de lo ocurrido, declaró que ella nunca le dijo a Will que necesitaba protección y fue él quien haría exagerar. Sin embargo, a pesar de las especulaciones y decenas de teorías que surgieron a raíz del penoso evento, Chris Brock se negó a presentar cargos contra Smith y tampoco hizo una declaración inmediata. De hecho, fue hasta el 30 de marzo en uno de sus shows de stand-up en Boston, donde finalmente rompió el silencio. Durante su show, Brock recibió un gran apoyo de su público e incluso preguntó a los asistentes con un guiño qué tal estuvo su fin de semana. Asimismo señaló que como lo sucedido con Smith era muy reciente, aún no ha tenido tiempo de escribir nada al respecto para su show y dejó muy claro que en algún momento hablará extensamente de lo sucedido. Según diversos sitios de internet después de este incidente de los Oscar, las entradas para la próxima gira de Chris se están vendiendo como pan caliente y se han llegado a revender por hasta 8 mil dólares. Por lo que sí, Chris Brock no necesitó hacer ni decir nada para que las cosas jugaran a su favor y principalmente nos ha mostrado que la violencia no se combate con más violencia. Cabe señalar que el gran actor Will Smith ya ofreció una disculpa pública a Chris Brock por lo sucedido, por lo que esperamos que esto quede solo en un recuerdo y pronto los veamos a ambos trabajando juntos. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos si también viste el momento de la cachetada. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.